... Bueno, como has visto el partido, os habéis adelantado pronto, luego habéis controlado más o menos bien al Elche... ...sí, hombre, yo creo que al Elche le ha costado hoy ganar... ...luego, pues bueno, yo creo que en el primer gol del empate, pues ha sido falta a nuestro defensa... ...y luego, pues la jugada del penalti, bueno, pues ya es cuestionable y si lo han pitado, pues bueno, es porque era, ¿no? ...pero yo creo que hemos hecho un partido meritorio para sacar por lo menos el empate ante el líder... ...y bueno, realmente nosotros, pues por eso vamos colistas, ¿no? ...porque muchas veces nos pasan cosas así, ¿no? ¿Al Franza el último se pierde? ¿La esperanza que el último se pierde? Sí, sí, mientras haya vida hay esperanza, pero sí que es verdad que te pasan cosas así... ...y que bueno, que al final el trabajo no sirve para nada, ya sabes como he dicho... ...no, de a todo perro flaco se juega en pulga, ¿no? ...en este caso no está pasando, ¿no? ¿Y esa jugada del penalti, crees que ha sido penalti o no? Yo creo que no, además el jugador, nuestro jugador nos enseña en el cuerpo el impacto... ...y bueno, lo tiene en un costado, pero que en este caso, pues la presión también del público y todo después... ...y que pasa al terminar el partido con el árbitro que hemos visto y bastante altercado... ...no lo sé, yo he estado saludando a la gente, amigos de aquí de Elche y no he podido ver nada... ...¿y qué recuerdos guardas de Elche? Muy bien, la verdad que muy bien, una campaña donde no pudimos ascender... ...y donde realmente, bueno, se lo merece el afición y el pueblo de Elche de estar el año que viene en primera división... ...claro ya que van a ascender... Yo creo que sí, quiero y deseo que así sea por mis compañeros y por la gente que conozco aquí... Gracias, Adipo. ¡Suscríbete al canal!